Vale chicos, estamos ya aquí en directo por supuestísimo, Biosho, creo que ya queda muy 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 pero muy muy poco para terminar lo que viene siendo nuestro querido juego Biosho, el cual, bueno, me está gustando la verdad por lo que vamos ya, me está gustando suficiente, así que, bueno, por cierto, seguimos muy blanco, ¿no? Vamos a seguir dándole un poquito de presión, vale, así que, bueno, pues estamos en esta parte que es, por así decirlo, los laboratorios, vale, vamos a explorar un poco esto, ya que nos quedamos un poquito sin explorar nada Y no debería, debería explorarlo todo, ahí hay algo, proyectiles, perfecto, vale, vamos a seguir explorando un poquito esto, aquí, por cierto, no hay nada, manitas, hay manos ¿Esto qué? Uy, mira Ay, pero, ¿qué tal Manuel Moreno? Bienvenido, ¿cómo estás, compi? Bienvenido, buenas noches, bueno, buenas tardes aún, todavía es buenas tardes Todo viene de noche del todo Mmm, muerte Aquí tampoco hay nada, vale Aquí nada Consigue las partes de un traje de Big Daddy Vale, tengo que conseguir las partes de un Big Daddy, pero, uf, eso me va a costar bastante, ¿eh? Tiene pinta que va a ser trabajoso, la verdad Ahí se escucha un grandullón, ¿eh? Madre mía, ahí viene Y no tengo nada de... ¿Es por aquí? Dup Vale, por ahí hay gente, tío Hola, búho, justo te pregunté en Instagram si ibas a hacer directo Sí, ya Lo he empezado un poquito tarde, pero, perdóname Vale, pero tenía que hacer una cosilla Esto está súper difícil de piratear, macho Paso, paso de... Está aquí, ¿eh? El grandullón este está por aquí Vale, voy a pasar de él Voy a pasar de él Vale 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 Uf Hoy sí escucho el juego, chicos Descubre, mi Lord No, hombre, no te preocupes Vale, ya tengo tres... Ya tengo tres... ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Proponación 25 de resistencia y todo tipo de daño Algo me dice que vas a necesitarlo Vale Vale, vale Me tengo que vestir, no entero Perfecto Al fin escuchas, no como sabes que no escuchaba a nadie Y los... Sí, tío No sé por qué Creo que era problema del... De los cascos del ordenador en ese momento Pero ya me va bien, tío Porque hoy estaba jugando... Ayer, por cierto, lo probé por la noche Cuando terminé el directo estuve probando Por si acaso a lo mejor era fallo o algo No sé Y de... Perfecto, tío Me iba perfecto, ¿sabes? Así que no tengo ningún problema Ya lo escucho perfecto ¿Cuántas veces te golpeaste en los...? ¿Y cuántas veces me golpean los huevos? Pues muchísimas veces Cuando fútbol Muchísimas, muchísimas veces Vale, pues vamos a recargar todo por si acaso Esto está recargado Recargado Pistola Esto no está recargado De Batman Hostia, el Batman, tío Voy a hacer directo también de Ratchet & Clank Pero eso va a ser más adelante Quiero jugar a... Al metro, tío Esto lo voy a explorar todo Vale ¿Eso qué es? Punta a cero Vale Estoy tirando por aquí Pero no sé si por aquí Ok, ni nada Vale No Uno no construye ciudades Y se deja llevar por la duda Pero ¿puede uno gobernar con absoluta certeza? Sé que mis creencias me han elevado Como sé que las cosas que he rechazado Me habrían destruido Pero la ciudad Se desmorona Digo Tan convencido estoy De mis propias creencias Que he dejado de ver la verdad Hostia, tío No, hombre, no El whisky no, tío ¿Qué tal? Santiago ¿Cómo te pusiste ayer? Las cosas que no son así Pues me pongo de mal humor Pero bueno No te preocupes Está ahí el daddy Está ahí el daddy Hay que matarlo Birro de trampa Incendiario Vamos a darle con el incendiario A ver si puedo matarlo Estas le hacen daño, eh Vale Espérate tú Que viene aquí el cabrón este Un momentito Un momentito Un momentito Si viene lo mato, eh Uy, qué cabrón Vale Vamos a rescatarlo No sé si te dieron Que es bueno orinar Siempre cuando recibas un golpe Pues no, tío Nunca había escuchado eso La verdad Pero no diste nada De la otra que le dio Digo, caldo al cabo Es Guay O ya sabes Que yo siempre respeto así Hombre, por supuesto Yo espero que me respete Obviamente Muy bien Vale Vale, pues hemos conseguido eso Eso sí Me he quedado sin munición Bueno, sin munición No, perdón Sin Sin lo que viene siendo ¿Me saldrá el nombre? No me sale el nombre Botequines, coño Ah, vale Era aquí, tío Aquí hay un código ¿Puedo piratearla? Yo puedo piratearla Vale, la pregunta De mi Uy, ¿qué es eso? Coño, ya, hostia Vale Aquí hay algo interesante Aquí no hay nada Interesante Napal Vale Ya lo tengo completo Muchas gracias De Chris Por ese hosteito, tío Por ese raid Se agradece mucho Vale ¿Cómo puñeta Entro yo ahí, tío? Vale Voy a comprar Una pistola De pirateo ¿Vale? Lo más sencillo Y más fácil Que voy a hacer Creo que es eso Vale Mira de proximidad Al máximo Aquí no hay nada, ¿no? Vale Ya compré una mina De proximidad Un solo rider Bueno, déjalo, hombre Hostia Lo has hecho con Toda la buena intención Santiago, por Dios Aquí habrá algo importante Ah, no puedo, tío Qué pena Qué pena Cuatro mangueras Hostia, pero si tengo suficiente ¿No? Ah, batería Es la que necesito Mierda Vale Vale Vale, entonces no puedo hacer nada, tío Hay algo que se me escapa, tío Ah, ya le va Amigo, espérate Jejeje Oh, yes Usar Uy, ¿qué esto qué es? Uy, perdigón Perfecto Fontein era un temible hijo de puta Pero Ryan es un tacaño hijo de puta No se puede reutilizar el traje protector Coge al hombre Le ingesta la piel y los órganos directamente al traje Si no, el traje no funciona Ryan dice que el Big Daddy es demasiado caro Ryan puede irse a freír esparas Jejeje ¿Quién es eso, tío? ¿Quién le ha dicho eso? ¿Tengo gente arriba o...? Debo tener gente por aquí o algo, tío O no me da ni... O no me entera Efectivamente ¡Buah! Vaya chef Vale, perfecto Este tío ni la he visto, ¿sabes? No sé qué ha mandado por aquí Dos eringas de vacío Oye, necesito de verdad la mierda esa, ¿eh? Necesito... Me la voy a jugar un momento al piratear esto Pero... Dudo Oh, shit Madre mía, oye Te matas, ¿eh? Piratear Hostias Hostias, chaval Qué complicado esto, tío Oh, chaval Esto es más complicado que la hostia, ¿eh? Madre de vida Están ahí, ¿no? Hostia, sí que hay cosas ahí, chaval Vale, es que en verdad ahí no puedo ir Tengo que ir a otro lado Acabo de ver a una persona por ahí Vale, esto en teoría ya está todo completado Está todo hecho Estoy escuchando a alguien aquí, tío Está arriba mía, ¿no? ¿No? ¿Estás ahí, pequeño? ¿Estás aquí, no, tío? Lo estoy escuchando No dejaré de perseguirte jamás Vale Me han dado un boquetellín Un casquillo Tío, de verdad No sé a dónde tengo que ir, ¿eh? A ver Objetivos No, estos son los mensajes Convierte en un... Consigue oler como un Big Daddy Consigue sonar como un Big Daddy Vista Consigue un casco de Big Daddy Consigue una bota de Big Daddy En la biblioteca Vale, en la biblioteca ¿Dónde está la biblioteca, tío? Atrio ¿Dónde está la biblioteca? Por aquí no tiene que ser Tiene que ser para atrás, tío ¿Esto qué pone ahí? Candidate Conversion No sé Probar Red Daddy Con ver si tú pones mis frutas Hechas por mamá Buena comparación esa, ¿eh? Sí, señor Muy buena comparación Aún no puedo comprar eso Tío, tío Me pudo pegar así, ya, macho Va por culo ¿Qué pasa si me cargo esto, tío? No, no hace nada Vale, ¿yo por dónde he venido, tío? Yo no sé ni por dónde he venido, macho Recrutamiento de candidatos Por aquí puede ser Vale, por aquí puede ser Y creo yo, ¿eh? Bueno, España Desarrollan sus propias vacunas O solo venden humo Como los de Perú No, en España no venden En España no crean su propia vacuna, tú Más que hicieran ellos Más que hicieran ellos ¿Esto qué es? Vamos a traer de ahora Vaya, hombre Vamos Salón principal ¿Esto es la biblioteca? Sí Esto es la biblioteca Vale ¿Qué hay aquí, tío? ¡Uh! Vaya mala leche Tiene el cabrón de la torreta esta, ¿no? Vale Eh, ahí está, mira Ahí está lo que necesito, chicos Madre mía ¡Qué flechazo, padre! Perfecto Perfecto Vale Tranquila, compi Tendré que explorar esto, ¿no? Vale Ahora sueno como un totalmente Ahora sueno como un bicharraco bueno, ¿eh? Eso me gusta Vamos a recargar esto un momentito No puedo cogerlo, así que Madre mía, vaya a estos chacos, tío Ah, por culo Ay, no me ha dado la flecha Qué cerda Vale, ¿dónde está el otro lado? Consigo un casco ¿Dónde se encuentra? Eh, necesitará un casco Sin entrenar Busca en Escortas blindadas Failsafe Escortas blindadas Sailface No sé qué coño es eso, pero bueno A ver, ¿dónde estoy yo? Eh, es por aquí Esto es porque está congelado Uh, se escucha un... Otro big daddy ¿Tiene más nada, tío? Tío, de verdad, otra vez Para que sepa Yo estoy aquí Es para que sepa Que no quiero tonterías Chao Si me puedes visitar Tranquilo, Diego Tranquilo, eh No te cueles tú aquí No te cueles tú aquí, compi Tranquilo Que te quito El... El admin Es más Que lo sepa Que te lo voy a quitar Nada más Termine el directo, eh Vale, tenemos una, eh ¿Cuánto me alegro De no estar cerca de ti Y de ese espantoso olor? No alcanza a comprender Por qué a las pequeñas Les ha traído olor De esas pelomonas Dos Está abajo, ¿no? La tercera La tercera Creo que está bien Abajo, eh Mira que bien protege el chat No me quiero enfrentar El bicho, tío Es que es la putada, tío Allí está Por Dios Eh... No tengo el de electricidad Buah Vale, cuidado Que está por ahí, eh No me voy a dejar No me voy a dejar Vas A AH Bien Y Y Y ¿Qué coño es eso, tío? Tío, ¿dónde están las hormonas de los cojones? Hola, soy búho y busco hormonas. No las veo, ¿eh? ¿Qué te juegas, chavales? ¿Qué te juegas que la tiene el bicho, tío? Grande. Oye, es que esta de esto no la puedo... Ah, mira. Olé. Vámonos. Ya con Dios, no pedís nada, padre. Vale. Oye, la ballesta es lo mejor del mundo. Vale. ¿Qué tengo que hacer ahora, chavales? Consigue sonar como un Big Daddy. Vista, consigue un casco de Big Daddy. ¿Esto dónde está, tío? En File Save. Me pone. ¿Y yo dónde estoy? File Save. File Save. File Save. Escorta blindada, File Save. O sea... ¿Para allá? ¿Sí? Está por aquí, ¿eh? Ah, mira. Es aquí, coño. Escorta blindada, File Save. Pues entonces por aquí, tío. Se me ha ido. Suélteme a mi niña. Buah, ya entiendo por qué en YouTube tenías poca visita y te explico el porqué. A Windy le están haciendo lo mismo. Comprar bots o comunidades haters. Le tiran su canal que ahora nadie la ve. No noticen ni nada de su canal de Windy. Ah, hostia. Es que he estado viendo en Twitter, que por cierto, hoy lo he mencionado. Algo sobre eso, sobre Windy. En un directo la tía se empieza a cabrear de cojones, gritando. Una locura la tía formando el taco. Dice, el ángel Gabriel o el alcángel Gabriel os va a matar o algo de eso. Dice, una locura, ¿sabes? Una auténtica locura, la verdad. A ver, no es porque el tema de los bots con tema de Windy o algo de eso, no. Simplemente porque en YouTube la verdad que me intentaba, no sé, poner bien, ¿sabes? Con el plan trabajar y motivarme más. Pero es que simplemente lo que hacía YouTube era reventarme los directos, tío. ¿Sabes? No notificaba a la gente. Aquí, dentro de lo que cabe, somos poca gente, pero notifica, ¿sabes? Y, bueno, también obviamente... Lo he dicho. Que también, bueno, el tema del dinero también es verdad, ¿sabes? Gano más dinero aquí. En un mes o dos meses gana mucho más dinero. La verdad. Y... Y no sé, que yo Twitch lo uso yo como, no sé, como mi hobby. Y me... ¡Uh! Madre mía. ¿Sabes? Twitch me lo... La verdad que me lo paso muy, muy bien. Anda por ti. Qué hijo puta, qué hijo puta, qué hijo puta. Vierro de incendiar. Por aquí no voy a venir. ¡Hasta luego! Oye, que va a colarme todas, ¿o qué? No, lo he tomado por culo. Vale. Uf, madre mía. El hijo puta este, ¿eh? Era duro de roer, ¿eh? Vale. Otra pregunta. ¿Qué tiene que ver Windy contigo, búho? Pues no sé. Lo ha dicho Chupitín con respecto a lo que está pasando con YouTube. Que Windy está, parece ser... Un poco mosqueadita. Pero vamos, sinceramente... Esa chica no me cae muy bien, la verdad. Para que no me ponga a engañar. Mentiría si me caiese bien, pero es que no me cae bien. Es que no me cae nada, nada bien. ¿Dónde estoy, tío? Es para arriba, en teoría. Cuando intento conversión... Esto no es. Me falta un par de cosas más que conseguí. Pero para que no lo encuentro. Lo que me falta, no lo encuentro. ¿Vas a denunciar a la policía? Coño, ya, tía. Pesado, que era un pesado. Vale. Guardian. Esto aquí no ha entrado. ¡Oh! Que está aquí, coño. Que no lo he visto. ¡Oh! ¡Yes! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Hombre! Vale. Ahora voy a ir allá. Optimize Eugenics. Ya podría quitar más vida, la verdad. Lo que pasa es que la mira así. ¡Hostia! No vea. Vale. Madre mía. Vea a estos chacos, chaval. Soy un bigardo. Soy un bigardo. ¿Tú qué vas a ser de otro, hijo de puta? ¿Eh? Que, por cierto, el directo que hice el otro día de Bioshock lo he publicado en YouTube y me la ha desmonetizado, ¿sabes? Así como el que no quiere la cosa. Así que, bueno, en plan. Cosas que tiene nuestro querido YouTube. Bienvenido el partido de la munición. Muchas gracias, pendejo. Que ni nadie, ¿no? Vale. Vale, ¿dónde tengo que ir, tío? Hace que suene como un video dentro de Optimize Eugenics. ¿Eso dónde está? Eutisain, Eunique. Estación, Little Wonders. Vale, primero vamos a salir de aquí. Candidate de conversión. Eso ahí no es. Vale. Vamos a ir por aquí. Te has desmonetizado por esa cara tan sexy que me tienes que te comía todo. Qué tonto eres. Hostia, por cierto, tengo cosas de estas. Amarcado. Salón principal. ¿Esto dónde da? Esto es la biblioteca. Aquí ya hemos ido. ¿Qué te pasa, Meri? Hostia, hay... Ah, mira, aquí qué es, coño. Perfecto, me encanta. Muy bien, vamos por aquí. Yo no critico a los YouTubers que van a Andorra, sino a Rubio. Sobre todo porque era marido de Pablo Iglesias y ahora se va. ¿Qué hace? No, 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 no. ¿Por qué me atacan tanto, tío? Vale Proyectiles No hay nada aquí, nada, nada Mira, aquí hay un arma Aquí hay puertas que diga Fácil de matar, la verdad Aquí tampoco hay nada Está allí el capullo, tío, del bicho ese No lo estoy dando, creo, ¿no? Buah, de verdad Chénique Pedro Sánchez Chénique Pedro Sánchez dice Y cómo aguantan los notas, ¿no? Vale, esto es la biblioteca, si no me equivoco, sí Vamos a cargarnos a ese Al bicho ese Porque ese tío es grande de cojón otra vez Y me lo tengo que cargar Así que vamos a matarlo Venga Tengo que venir aquí Está por aquí cerca, ¿eh? Lo vuelo Vale, cuidado Cómo aguanta el cabrón, ¿eh? Vale, venga, vamos Otro más, ¿eh? Me hace mucha gracia Vale, venga Oh, yes Hombre Vale, convierte en un Big Daddy Convertido en Big Daddy, chicos Así se va a llamar el título del directo, ¿eh? Soy un puto Big Daddy El que diga lo contrario le reventará la cabeza Hombre Necesito esta El pavo este es muy pesado, ¿eh? De verdad, ¿eh? A ver, en España debe haber economistas nominados al premio Nobel Y que se consideren ingenio Yo quisiera que Hernando de Soto sea presidente Ya que este asesor nos ha sacado la información que ahora tiene Venezuela Y digo porque España hay economistas de... Si no era mucho En España hay economistas Y tampoco hay economistas, pienso yo, tío Hay una banda de cutres, de malos Y gente que... Que vale Y... Y no los hay, tío La verdad Oye, ¿qué pasa? ¿Que no pasa por aquí? Hijo de puta ¿Me has insultado ahora o qué? Vale Muy bien A ver, pues continuamos para la bingo Oye, esta puerta Vale La verdad que hay economistas y... Muchos ni son economistas, pienso yo Tengo que ir por allí Pero antes había que... ¡Eh! ¡Uh! Nuevo y mejorado Reemplazado de Noticias Big Daddy Con Noticias Big Daddy 2 Hostia, perfecto Muchas gracias Thank you very much ¡280, chaval! La suerte en España es votar a Vox Hay una solución en España Pero no, la gente no lo sabe Vale Eh... Esto lo vamos a mejorarlo Reduce... Cuatro bardosas Se precisa un componente menos de cada tipo Para inventar objetos mínimos de uno Hostia, esto está muy bien Esto está muy bien Mejora... Me muestra tu máximo debe Mejorar salud Enfluecer Muñeco de tiro Creo que es un señor que se aleja de los tanques El ataque congelante definitivamente dura más que... Que ningún otro Mmm... Hostia, 120, chaval Incineración Ahorrador Reduce los precios de las máquinas prendedoras Ahí Obviamente Eh... Experto médico Lo que tiene que dar mucha más salud Hostia, esto está muy bien Esto está... A ver... Vale Vale, pues ya está Muy bien Tengo un montón de ever todavía Pero no lo voy a gastar, creo yo Ah, aquí Ah, está ahí, coño Estoy golpeando ahí a hierro pelado, ¿sabes? Escolta Bueno, tranquila Hombre La voy a proteger Servir y proteger Esa es mi... No recatamos ni cosechados Todas las listas de esta cubierta Me da igual Soy un puto big daddy, tío ¿Qué me estás contando? Vámonos Venga, a tope No sé si es que es un golpe de estado Pero soy policía nacional Créeme que el golpe de estado Es la peor solución Acá en Perú Se ha hecho más golpe de estado Y sigo siendo un país Con mucha corrupción Nadie, franquita Nadie Efectivamente Totalmente de la razón, Diego No sé No hace falta Yo... Es que el tema de la política, tío Yo creo que no debería votarse Ningún partido Aunque, bueno Es que un día Quiero hablar sobre eso, tío Sobre la política en España Y cosas que debería de hablar Y... Y que me da igual, ¿sabes? Es que me la pela decirlo Un día Voy a hacer un directo Solamente hablando sobre eso, tío Vale ¿Los que vienen aquí enemigos o qué? ¿Los que vienen aquí enemigos o qué? Los que vienen aquí enemigos o qué? Ni siquiera acuerdas la mayoría Te detienen un tumbarino Cuando venas Es un renajuacho Lo son Tortugas, señor Tortugas Ángeles no esperan a las tortugas ¿Me da a abrir la puerta a la chica esta? ¿Quién me dispara, tío? Madre mía ¿Lo ha muerto en nota? Venga, vamos, vamos, vamos ¿Qué hay gente, eh? ¿Querés echar para allá, hijo de puta? ¿Hay más gente aquí? Tío, qué raro esto me... Hijo puta, cabrón Vamos, vamos, hombre Ah, chica, hombre ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Oh, qué pena! Oye, ¿qué pasa, tío? ¿Todo el mundo va a venir por aquí o qué? Madre mía, se están llevando unas balletas Ahora sí, ¿no, hija? Venga, vámonos Napal Vale No seas tortuga, tío Me hace mucha gracia la chiquilla esta, eh De verdad Un momentito Vale Tío, la balleta me encanta, eh Es que de verdad Es una delicia El matar con la balleta, eh No sabéis cuánto Venga, vamos allá Vale 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 cabrones eh van del tirón a la niña cabrones vamos vamos qué estás haciéndole por dios por dios que le está haciendo nota esa al cadáver ese deja a la niña ya en paz coño están todos yendo por la niña vamos allá vale venga vamos allá vamos allá rápido señor ese tío que está saltando pero tío que de qué pasa con la niña madre mía puedo revivir la niña tío la niña va a morir la niña tiene una pinta de que va a morir que flipa chaval a faltar canton duro para morir tío como recupera la vida la niña joder que tengo que ir atrás ahora joder tío tampoco no puedo hacer nada más venga vamos pues sí totalmente se fue a la mierda cuando llegó podemos tío pero literalmente eh y el que diga lo contrario miente vamos eso es así joder tío esto es un coñazo tener que proteger a la niña esta venga vamos la verdad que sí tío 6 millones de parados es que es una puta vergüenza esto me gustaría esto hacer un directo un día hablando lo digo de verdad eh se me ha quedado un lugar no huye hazle daña rápido la cosecha atraerá la atención de los spickers vienen 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 vieron doxico Madre mía Oye, ¿qué pasa con la gente, tío? Voy Oye, se escucha un Madre mía, tío Y hay que dar mucho, tío Para que aguantar esto no vean Vámonos, chicas Vale Tío, que me está dejando bloquear el capullo este Cabrón Gorila de élite, joder Con los gorilas estos de mierda Mejor contigo que solas Solas en la amenazadora oscuridad Este es para acá, niña Te vayas a perder tú Esta niña es lentita, ¿eh? ¿Aquí hay algo? No seas tortuga, señor No seas tortuga Me gusta mucho Me gusta mucho eso, tío Lo de no seas tortuga Vale Seguramente no llegaremos Vale, pero antes Vamos a recargar un momentito Son minas de fragmentación Pero está todo cargado, ¿sabes? Vale, chavales Vamos para allá, ¿no? Vamos a cargarnos un nota este A partir de aquí no hay vuelta atrás Asegúrate de estar listo para enfrentarte a él Antes de continuar Siempre, claro Voy a comprar Voy a comprar Voy a comprar botequines Pues listo, chavales Estamos listos Estamos ready Vas a morir, dice Oye, pues no estaría mal, ¿eh? La verdad Te voy a decir que no A ese tío La verdad es que lo odio Va, va, chavales Veamos a ver No te dejas ver directo ¿Por qué? ¿Qué te pasa, chupetín? Estamos en lo final ya, ¿eh? Recuerdo cuando la germana y yo te pusimos en ese submarino Lo tendrías más de dos años Sí, sí Eras mi as en la manca También eras lo más parecido que he tenido a un hijo Por eso me duele esto Traición, chico La vida no es estrictamente negocios No La verdad es que no ¿Me pueden leer? Claro, hombre Me recuerda esto a Fallout Y la Torre Temperi Guardado contenido Fontaine Hostias Hostias ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! No está Oh, yeah Esto parecen Esto parece No le he dado, tío Cuidado Cuidado Ay, que está recargando el arma Vale, buena, 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 buena Buena, buena, buena Lo voy a matar, lo voy a matar Ah, tengo que matarlo dos veces más Ojo Hostia, ¿en forma de hielo? Espate, espate, espate Que esto no me ha caído yo Voy a acabar conmigo Venir a su mamá Venir a su mamá Voy a acabar conmigo Espate, el Napal en teoría Vamos, vamos, vamos 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 Madre mía ¿Qué es esto, tío? Ah, vale El Napalete ha sido clave, ¿eh? Venir a su mamá Está mosqueado, ¿lo veis? Está mosqueado Hostia, tío Vaya vieja Me está pegando el cabrón este Quédate, cabrón Va a morir Va a morir Va a morir Vamos 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 Oh Nos lo hemos pasado, creo, ¿eh? Creo Yo hice que te crearon Yo te envié arriba Yo te hice venir Te mostré que eras De lo que eras capaz Incluso esa vida que creíste tener Fue algo que se me ocurrió Y que grabé en tu cabeza Si a eso no lo llamas familia No sé Atlas derrotado Mira a la niña Niña Hostia, tío Pincharle, pincharle Madre mía Hostia Madre mía Dios Qué violento, ¿no? Mira a la niña ¿Lo qué, padre? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Todo el hada Todo el poder Y raptur Tembló Pero al final Ni siquiera raptur Te bastó Hostia Las niñas, ¿no? Cómo matan, ¿no? A tu padre le aterraba Que el mundo Tratara de robar Los secretos de su ciudad Hostias Pero tú no Pues ahora tú has robado Los terribles secretos del mundo ¿Qué coño? ¿Eso es una bomba nuclear? ¿Eso era una bomba nuclear? Madre mía ¿Qué tal, Dylan? Chupetín Bueno, chupetín no ¿Lo terminaste? Tiene pinta, chicos Tiene pinta Que hemos terminado Nuestro querido Bioshock 1 Por cierto Mañana Haremos directo ¿Vale? Del nuevo juego ¿Vale? Y el lunes Jugaremos Empezaremos Mejor dicho Otro juego más Lo sepáis todos ¿Vale? Bueno, pues Bioshock Terminado Un juego Vamos a hablar un poquito De este juego La verdad El juego He de decir Que es un poco raro A mi pesar Y a mi En mi opinión No sé, tío Lo veo No sé Este juego No sé De qué categoría Está metido Si triple A Doble A Indie No tengo ni idea Para mí Un triple A No lo es Para mí Si está En el método En la sesión De triple A Está chulo Bueno Está entretenido Para echar Para echar Tu risa Echarte rato Para pasar Si estás aburrido Y tal Si te lo recomiendo La verdad Tiene tres entregas Yo me acabo de pasar El uno Me falta el dos Y el tres ¿Vale? Así que Bueno, pues Obviamente Mucho más adelante Cuando pasen Un par de meses Jugaremos al dos Para continuación Que en teoría Creo que no tiene Mucha Mucha relación El uno con el dos Creo Algo tiene Eso me han dicho ¿Vale? Así que bueno Pues Otro juego más Chicos Que se apuntan Ya llevamos Creo que cinco Si no me equivoco Empezamos con Racing en mil cuatro Rise Perdón Tomb Raider Vale Shadow of the Tomb Raider ¿Qué juego más nos hemos pasado? No me acuerdo Bueno Bioshock Y No me acuerdo más ¿Qué juego nos hemos pasado más? ¿Te puedes creer que no me acuerdo ¿Qué juego nos hemos pasado más? Creo que llevamos cinco Con este es el quinto Este es el quinto Creo Creo ¿Te puedes creer que se me han olvidado totalmente Los juegos que hemos jugado? A ver Bioshock Shadow of the Tomb Raider Por supuestísimo Resident Evil 4 Ah Shadow of the Colossus Vale Shadow of the Colossus Resident Evil 4 Shadow of the Tomb Raider Y Bioshock Vale Llamamos entonces cuatro 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 juegos Cuatro juegos Muy bien Sí, sí, sí Sí, sí Entonces llevamos cuatro Cuatro juegos chicos ¿Vale? El siguiente ¿Cuál va a ser? ¿Vale? Que muchos me lo estáis preguntando Chupetín me está diciendo Red Dead Redation 2 Tranquilo Que ese no va a ser ¿Vale? Pero lo haré mucho más adelante ¿Vale? Te envío un vídeo de Villar Que te hará matar Derrisa Ponlo en directo No lo voy a poner en directo Chicos No lo voy a poner Porque ya mismo Vamos a terminar en directo ¿Vale? Y me voy ya Vale Vamos a terminar aquí en directo Un directo cortito La verdad Una horita Jugando ¿Vale? Y bueno El siguiente ¿Cuál va a ser chicos? El siguiente Vamos a cortar aquí en directo De show De Villar Show Bueno, por eso lo he dicho Que hemos terminado el Villar Show Pasamos al siguiente Por supuestísimo Mañana viernes ¿Vale?